Mi corazón, mi corazón de tu hermana no vas Y ahora ya me pensé, no es que soy un mundo Es lo que te da para picar el amor Y ahora ya me pensé, es lo que nos da el amor Y ahora ya me pensé, es pasión tu corazón Y ahora ya me pensé, es lo que nos da el amor Y ahora ya me pensé, es lo que nos da el amor Y ahora ya me pensé, es lo que nos da el amor Y ahora ya me pensé, es lo que nos da el amor Llega, déjame, quiera, te pase un corazón Llega, déjame, quiera, te pase un corazón